Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso de Física Atmosférica. El día de hoy vamos a hablar sobre un fluido en rotación, lo cual es necesario porque necesitamos describir o incluir, mejor dicho, el efecto de la rotación de la Tierra en el movimiento de los fluidos. Entonces, esto pues habíamos mencionado que se hace necesario porque queremos describir el movimiento de la atmósfera, que es una masa de aire que se mueve sobre un planeta que rota sobre su propio eje. Y por lo tanto, los patrones en los vientos se deben en gran medida a los efectos de esta rotación. Entonces, pero antes de utilizar las ecuaciones de Euler con los términos apropiados de aceleración que vienen de la rotación, vamos a ver un ejemplo mucho más sencillo que trata de ejemplificar, sin hacer muchos cálculos, de dónde es que vienen los términos que vamos a necesitar. Entonces, en esta figura que está acá, que viene del libro, es básicamente un corte de perfil de un sistema de dos tanques. Entonces, este de aquí afuera, pues es un tanque grande, un tanque cilíndrico, y digamos que todo esto que está acá, esta línea, esta curva, es el nivel de agua que hay en este tanque. Este tanque tiene una velocidad angular que vamos a llamar omega mayúscula. Entonces, este tanque gira y adentro hay otro tanque pequeño que está denotado por este perfil también cilíndrico. Entonces, en este tanque lo que nosotros tenemos es que su interior estaba forrado como por una especie de esponja, eso es lo que significan estas dos bandas grises acá. Y la idea es que hay una bomba, esta bomba que está acá, que está tomando agua del tanque de afuera y metiéndola al tanque de adentro por las paredes. Entonces, esta esponja es para que el agua entre suavemente y además este tanque tiene un agujero en el centro. De tal manera que la bomba hace que el agua entre, pero debido a la rotación y debido a que hay un agujero, lo que vamos a formar en este tanque interior es una superficie o un perfil de agua que obviamente no va a ser horizontal, sino que va a tener una curvatura. Y esta curvatura la vamos a describir a través de esta función que llamamos H. H va a ser la altura de la superficie del líquido medida desde la base, digamos, del tanque, ¿verdad? Entonces, HDR es la forma que tiene la superficie del agua, ¿verdad? Luego vamos a estar interesados en conocer la velocidad, ya sea del fluido o de una partícula que esté dentro del fluido y le vamos a llamar B sub teta mayúscula a la velocidad tangencial en el sistema en reposo. Es decir, vista desde el sistema del laboratorio. Es decir, si nosotros tenemos este tanque girando, nosotros parados desde afuera del tanque, nosotros vamos a medir esta velocidad B mayúscula. Mientras que un observador que rote con el sistema va a medir una velocidad B minúscula, que es la velocidad tangencial del sistema que rota. Entonces, para ver en qué dirección van estas velocidades tangenciales, ¿verdad? Entonces, este sería el tanque visto desde arriba. Acá, pues, vamos a tener coordenadas X y Y o bien R y teta. Entonces, la velocidad radial, pues, apunta directamente desde el centro hacia afuera y la velocidad tangencial, pues, va a ser perpendicular a la velocidad radial. La relación que hay entre las velocidades tangenciales visto desde el sistema en reposo y desde el sistema que rota es esta que vemos acá. Entonces, esto lo podemos imaginar muy fácilmente como si esta circunferencia fuera una especie de carrusel, por ejemplo, y este carrusel gira con una cierta velocidad angular, omega. Entonces, B mayúscula va a ser la velocidad con la que vamos a ver a una persona caminar adentro del carrusel. Entonces, nosotros, parados afuera, ¿verdad? En el sistema en reposo, vemos girar el carrusel y nosotros vamos a ver que si una persona camina sobre esta superficie, la velocidad que nosotros medimos va a ser B mayúscula. Mientras que la persona caminando en la plataforma vista por alguien que está en reposo en la plataforma la va a ver con una velocidad B minúscula, ¿verdad? De tal manera que acá siempre podemos hacer dos suposiciones bien simples. Podemos decir, bueno, si nada se mueve en la plataforma esta B minúscula es cero y la velocidad que tienen los objetos fijos en la plataforma es simplemente la velocidad misma dada por la plataforma, ¿no? Que sería la velocidad angular por el radio, ¿no? Esa es una manera de decir que los objetos están girando con la plataforma. Por otra parte, si la plataforma tiene velocidad cero es decir, no está girando entonces las velocidades mayúscula y minúscula simplemente son iguales, ¿verdad? Esa es la manera de interpretar este movimiento de partículas que se mueven en un sistema de coordenadas o en el otro, ¿no? O velocidad respecto de un sistema y respecto del otro. Entonces regresando a nuestro sistema de tanques lo que queremos hacer acá es describir la forma de esta superficie bajo las condiciones que ya describimos. Entonces para hacerlo vamos a plantear un análisis bien sencillo de balance de fuerzas en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Entonces acá podemos fácilmente asumir que si bien el agua está fluyendo la forma de la misma se mantiene debido a que pues la bomba está colocando agua en el tanque pequeño y a la vez está saliendo la misma cantidad. De tal manera que la forma de esta superficie se mantiene siempre invariante en el tiempo. Entonces podemos asumir que hay un equilibrio hidrostático en el fluido, en el agua. Entonces el equilibrio hidrostático ya sabemos que lo enunciamos a través de esta fórmula y para el caso del agua pues tenemos fácil, ¿verdad? Porque sabemos que g, la aceleración de la gravedad, es constante y la densidad del agua también es constante. Entonces integrar este diferencial pues es bien sencillo y podemos obtener la presión P en función de la altura H y la altura Z a la cual nos encontremos. Entonces esta va a ser la presión que hay dentro de la masa de agua a una altura H, perdón, a una altura Z cualquiera. Entonces esta expresión nos da la presión en términos de la altura Z. Muy bien. Y como decíamos, HDR es la altura de la superficie, ¿verdad? Es esta función que está acá que depende de el radio y según el radio nos da la altura de la superficie del agua. En la dirección radial también tenemos equilibrio hidrostático, solo que las fuerzas que entran en esta dirección son diferentes. El equilibrio hidrostático en este caso se enuncia igual que en el caso anterior, lo único es que la aceleración en la dirección horizontal ya no es la gravedad sino la aceleración centrípeta. Entonces de esta ecuación nosotros vamos a despejar ahora la aceleración centrípeta. Entonces es esta expresión que nos queda acá abajo. 1 sobre la densidad y acá vamos a tener en forma de derivada derivada parcial de presión respecto de el radio. y entonces esto sería nuestra aceleración centrípeta. Sin embargo nosotros sabemos que si la velocidad angular o la velocidad tangencial es constante podemos expresar la aceleración centrípeta como pues velocidad tangencial al cuadrado sobre r y tenemos esta otra relación que vemos en esta parte. ahora bien nosotros podemos sustituir la presión con la expresión que encontramos acá arriba y entonces cuando la sustituimos acá básicamente hay que derivar la presión respecto de r entonces lo único que depende de r acá es h ¿verdad? rho y g son constantes y z es una coordenada perpendicular entonces lo único que nos queda acá es que la densidad se cancela y solo nos queda g por la derivada de h respecto de r entonces notemos que esta derivada de h respecto de r pues no es otra cosa más que la pendiente de la recta tangente a un punto en la curva h una vez que tenemos esto ¿no? esto ya nos relaciona precisamente ¿no? la pendiente de de la forma de esa superficie con la aceleración centrípeta entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esa expresión pero en lugar de utilizar la velocidad vista desde el sistema en reposo la vamos a escribir según la b el sistema que rota con el agua ¿verdad? entonces utilizamos esta expresión que habíamos utilizado antes y sustituimos la velocidad de justamente acá entonces eso nos va a quedar de la siguiente manera ¿no? al sustituir nos va a quedar esto al cuadrado y luego dividimos dentro de r entonces acá nos queda pues velocidad tangencial al cuadrado es este término dos veces el primero por el segundo acá nos quedaría dos por b por omega por r y cancelamos una r ¿verdad? por eso ya no queda acá y el cuadrado de este término omega cuadrado por r cuadrado y cancelamos una r acá entonces nos queda esta igualdad que vemos de este lado entonces acá podemos ver un par de cosas interesantes una es que si si el líquido digamos un elemento de fluido en un cierto instante no tiene velocidad tangencial visto desde el sistema que rota un observador digamos parado ahí en la orillita del tanque girando con el tanque y determina que el líquido no tiene velocidad tangencial entonces lo que eso significa o lo que eso implica es que este término se cancela este término se cancela y solo nos quedan estos dos este de acá y este de acá y entonces podríamos integrar directamente para h entonces a la hora de despejar h nos queda que es la integral de estas cantidades y pues podemos ver fácilmente que a la hora de integrar en r obtenemos pues la función que queríamos h depende de r y vemos que depende de r al cuadrado es decir que h tiene la forma de una parábola es una superficie parabólica entonces eso nos daría una manera de encontrar que forma tiene ese perfil de la superficie de agua en rotación claro verdad asumiendo que la velocidad tangencial es cero es un resultado que podríamos obtener luego si en el caso más general que esta velocidad no sea cero entonces pues vemos que estos dos términos no los podemos eliminar así de sencillo y lo que es más vamos a identificar este término de acá como la aceleración de Coriolis entonces este es un término que va a ser muy importante para nosotros porque va a ser el que digamos que parte de lo que domina los patrones de circulación de viento en la atmósfera más adelante en un par de clases vamos a ver la deducción formal de donde sale este término el objetivo de esto verdad es utilizar un ejemplo muy sencillo para ver de donde salen los términos que nosotros queremos entonces esta es la aceleración de Coriolis y acá no lo menciono directamente pero este otro es la aceleración centrífuga verdad muy bien entonces ya casi para terminar podemos analizar qué pasa con el movimiento de una partícula o de un elemento de fluido utilizando la conservación de momento angular entonces por ejemplo si una partícula digamos supongamos por el momento que es una partícula un pedacito de papel por ejemplo o una pequeña hojita suspendida en el fluido y entonces pues se va a mover siguiendo la trayectoria de líquido la misma velocidad con la que gira el líquido entonces uno podría suponer que esta partícula se encuentra en algún momento en un cierto radio que vamos a llamar radio 1 radio inicial y su momentum angular pues va a ser su velocidad angular por el radio al cuadrado acá básicamente estamos utilizando momentum por unidad de masa verdad o supongamos que la masa es unitaria para simplificar un poco las cosas entonces si el momentum se conserva esta cantidad de momentum tiene que ser constante en cualquier otro lugar en el que se encuentre la partícula entonces en general su momentum angular va a ser pues la velocidad tangencial por la distancia r a la que se encuentra entonces si nosotros igualamos ambos cantidades de momentum angular este sería el momentum angular inicial tiene que ser igual al momento angular en cualquier otra ubicación si de nuevo nosotros expresamos la velocidad que uno ve desde el sistema de laboratorio en términos de la velocidad en el sistema que gira más la velocidad misma del tanque que está girando pues nos queda que sustituimos esta velocidad acá arriba verdad y nos queda pues de esta manera acá esto sería la velocidad que sustituimos de acá podemos hacer un poquito de álgebra y podemos despejar cuál es la velocidad b pequeña b minúscula y nos queda que va a depender directamente de la velocidad angular del tanque y va a depender de su posición inicial y la posición en la que se encuentra ahora entonces es muy fácil darnos cuenta que a medida que r disminuye la partícula adquiere rotación ¿cómo podemos ver esto fácilmente? bueno cuando estábamos en la posición inicial este r ¿verdad? este r es igual a r1 y esta velocidad tangencial es 0 si nosotros asumimos que la partícula se acerca al agujero por el cual está saliendo el agua entonces la posición r se hace cada vez más pequeña ¿verdad? entonces quiere decir que esta resta nos va a dar un número pequeño y lo estamos dividiendo dentro de r a medida que la partícula se aproxime al centro ¿no? al centro del tanque pues este r se hace cada vez más pequeño y esta diferencia también va a crecer un poco el efecto neto es que vamos a tener una velocidad diferente de 0 ¿verdad? y que pues en el límite no uno diría cuando r tiende a 0 esto tendría infinito en realidad no tiende a 0 ¿verdad? porque esta partícula saldría por el agujero antes de llegar al centro pero la lección que nos da esta fórmula es que esta partícula empieza con velocidad angular 0 y a medida que se acerca al centro esa velocidad crece y entonces esta es la explicación de por qué se forman remolinos por ejemplo cuando uno está vaciando un tanque o por ejemplo en el mismo lavatrastos o en la tina de baño cuando uno las llena y está vaciando el agua casi siempre se forma un remolino y ese remolino existe precisamente por conservación de momentum angular entonces esta fórmula expresa precisamente esa propiedad que nosotros observamos cuando el agua sale de un tanque ¿verdad? a través de un de un agujero en su centro entonces como les digo esto este análisis que hicimos acá es un análisis muy muy sencillo ¿verdad? muy poco riguroso pero tiene los suficientes elementos para ver de dónde es donde sale la diferencia entre las velocidades entre el sistema fijo y el sistema que rota y vimos pues una la aparición de este término que llamamos la aceleración de Coriolis que más adelante lo vamos a deducir de manera formal entonces todo este análisis trata de introducir todos estos conceptos de las velocidades en sistemas de coordenadas sin hacer tanto cálculo matemático ¿verdad? es más que todo conceptual para introducir los términos que nos van a ser útiles más adelante entonces con esto terminamos la clase de hoy que nos van a ser útiles a ser útiles